Con el objetivo de revalorizar el patrimonio de todos los orureños, como es el majestuoso Carnaval de Oruro, la empresa de transporte por cable Mi Teleférico realizará diferentes trabajos culturales en las estaciones del Teleférico Turístico Virgen del Socavón. Oruro tiene muchas otras cosas que mostrar, y uno de sus temas es su valor patrimonial, su cultura, su historia, y es uno de esos elementos que en esta oportunidad queremos destacar a través de la presentación prácticamente de la transformación de las estaciones del Teleférico, donde se rescata el patrimonio cultural de Oruro. Ese es el proyecto que estamos encarrando, con una inversión muy próxima a los 70 millones de dólares, estamos hablando de 485 millones de bolivianos, que se están invirtiendo, a través de los cuales se van a reflejar principales elementos de nuestro Carnaval de Oruro, y de la historia y del patrimonio cultural que tiene esta ciudad. Esta empresa ya va desarrollando diferentes trabajos en las estaciones centrales, las cuales hacen mención a las danzas que participan del majestuoso Carnaval de Oruro. De esta manera los visitantes podrán expectar y tener alguna idea sobre lo que encierra el majestuoso Carnaval de todos los orureños. Creemos que de esa manera se va a generar una esencia especial, se le va a dar una particularidad al Teleférico de Oruro, y efectivamente se puede convertir en un mejor atractivo turístico. No es la única tarea que hay que hacer, hay que hacer muchísimas otras cosas más. Oruro tiene mucho que presentar y mostrar, pero esperemos que este sea un granito de arena, un aporte importante para que nuestra ciudad de Oruro siga creciendo y crezca principalmente, mostrándose al mundo como su patrimonio histórico de la humanidad. Gracias. 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 Gracias.